Hoy, 1 de diciembre, presentamos una proposición no de ley que en realidad recoge una demanda de hace mucho tiempo de la Coordinadora Estatal del VIH, ISIDA, de CSIDA y en general de todo el asociacionismo VIH y que va de algo tan sencillo y tan simple y a la vez tan necesario que tiene que ver con que se dejen de vulnerar los derechos fundamentales de muchas personas en este país, como que la categorización VIH-SIDA que se está empleando actualmente es la de enfermedad infecto-contagiosa y lo que queremos es que sea infecto-transmisible. Esto, que para muchas y para muchos supone simplemente un cambio de terminología, es un cambio a la hora de acceder a muchísimos servicios públicos, así como empleo y como otro tipo de recursos del Estado para muchas personas que tienen VIH. Por lo tanto, porque estamos hablando de una cuestión de derechos y que además se ven afectadas, sobre todo aquellas personas que quieren acceder a centros de día o a residencias, nos parecía que era hoy una buena fecha para traer esta reivindicación que, ya digo, tiene bastante tiempo y que desde el asociacionismo se lleva demandando desde hace demasiado y que desde luego no podíamos permitir que siguiera en esta situación. Y esperamos que esto se pueda debatir pronto dentro de la Comisión de Igualdad y que podamos dar respuesta a una necesidad de derechos fundamentales.